En este video te voy a mostrar como hacer un bajo de reggaeton y que suene a ti. Seguimos con esta serie de videos de sound design para reggaeton que si no has visto todos déjame decirte que tengo una playlist completa aquí en el canal que te voy a estar dejando en la descripción y en una tarjetita acá arriba, pero primero ve este video completo. Así que ahorita te voy a dejar una previa para que escuches lo que vamos a hacer el día de hoy. Suena bastante bien ese bajo, aparte de que no vamos a tardar mucho en realizarlo. Como tú estás viendo yo voy a utilizar mi sintetizador favorito que es Vital, que además es completamente gratis, pero déjame decirte que esto lo puedes replicar en cualquier otro sintetizador, ya sea Serum, Three Times Oscillator, incluso hasta en el Wavetable de Ableton, en pocas palabras, en cualquier sintetizador. Como te mencionaba este bajo es muy sencillo de hacer ya que la base fundamental es la misma, sin embargo de ahí podemos partir a mejorar este sonido y hacerlo propio, añadiendole muchas cosas, texturas, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a iniciar con el primer oscilador que va a ser el Basic Shapes, que es una onda senoidal. Con esto ya tenemos el sonido principal, que es esto. De aquí le vamos a bajar dos octavas. Y este es el bajo que conseguimos todos en cualquier plugin. Sin embargo de aquí vamos a empezar a tomar consejos de otros productores que nos dicen cómo le dan un poquito más de sauce a sus bajos. Empezando por Sky que nos menciona que él añade una onda de sierra al bajo y lo desfaza tantito para que suene pesado. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer, que de aquí nosotros activamos el filtro número 1 y vamos a activar el oscilador número 1, checamos que esté redirigido al filtro 1 también este segundo oscilador y vamos a bajarle aquí la resonancia, le cambiamos el tipo de filtro a 24dB y con esto empezamos a tener algo así. Sin embargo yo le voy a bajar una octava. Ya con esto empieza a estar más duro. Yo le voy a bajar el Cure Off un poco más. Más o menos ahí que es donde ya se siente potente. Y lo que voy a hacer aquí en fase es que voy a subirle a 193. Algo muy mínimo para que no estén chocando y suene diferente. De hecho vamos a escuchar el segundo oscilador en la fase que viene por default y de ahí le voy a empezar a subir para que empieces a percibir un poco el cambio que tiene. El sonido va cambiando un poquito ya que estamos moviendo la fase y en algunos puntos podemos llegar a tener problemas de fase pero bueno yo solo le subo uno hasta 193. Una vez con esto el segundo tip es de Taiko. Él ensucia sus bajos. ¿Cómo los ensucia? Añadiéndole un ruido blanco, un ping noise, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a eso nosotros vamos a hacer que suene un poquito más duro este bajo y nosotros le vamos a subir aquí el drive. Más o menos ahí. Nos vamos a ir a efectos y aquí le voy a añadir una distorsión y voy a empezar a subir el drive. Más o menos por ahí. Y el filtro lo voy a poner post distorsión. O sea, este filtro va a afectar al sonido después de que se haya aplicado la distorsión. Yo voy a bajar la resonancia y... Más o menos por ahí. Algo que quiero que tengan en cuenta es que en el sound design no hay reglas así que el punto es experimenten. Suban, bajen las perillas para que sepan lo que están haciendo y puedan conseguir el sonido que ustedes buscan. Aprovecho este pequeño espacio para decirte que Waves Drum Kit Vol. 2 ya está disponible. Este drum kit es una locura. Son más de 200 sonidos creados por nosotros diseñados desde cero que fuimos creando durante más de dos meses. En este drum kit tienes todo lo esencial para crear beats de varios géneros. Como tú puedes ver, aquí tienes 30 kicks de reggaetón, house trap, lo mismo en los snares, arrow weights, bajos, claps. De hecho, una de mis secciones favoritas son los perk loops porque créanme que son buenísimos. Es más, escuchemos unos cuantos. Ya está disponible y lo mejor es que por motivo de salida te vamos a dar un descuento del 20% que ya está aplicado. No ocupas poner ningún código. Va a estar activo durante una semana. Así que vayan a adquirir lo que está aquí en la descripción. Y nada, sigamos con este video. Me voy a regresar y ahora sí voy a activar el sampler con el mismo white noise. Y yo voy a redirigir este mismo white noise a el direct out. Básicamente es que va directo a la salida. Este sonido no está afectado ni por los osciladores, ni por los efectos, ni por nada. Yo le voy a bajar aquí el volumen y vamos a empezarle a añadir un poquito. De hecho, desde ahí ya empieza a sonar bastante bien. Le voy a bajar un poquito más. Perfecto. Nosotros podemos incluso hasta cambiar los noises. Este le da una textura como más crunchy, no sé cómo decirlo. Algo muy importante aquí es que en el envelope lo vamos a dejar así. La verdad es que no importa, es un bajo. En realidad así se queda. Sin embargo, algo muy importante es irnos a esta sección donde dice Voices. Y aquí lo vamos a bajar a una sola. ¿Por qué? Esto significa cuántas notas puede estar tocando este sonido. Como es un bajo, nada más queremos que se pueda tocar una sola nota y que no se hagan acordes con los bajos. Esto es con ocho voces. Y con una. Y en sí ese es el sonido como tal del bajo. No solo te quedes con esto, como te comenté, estas son las bases de aquí tu experimenta. Utiliza diferentes wavetables, sin embargo, puedes tomar esto como una referencia. Dale like a este video si te gustó. Coméntame aquí abajo qué tal te pareció, qué otro tipo de sonidos quieres que traiga aquí al canal. Suscríbete si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. Nos vemos en un próximo video. Adiós.